Chupa la cantera, maquina lantera Chupa la cantera, maquina lantera Chupa la cantera, maquina lantera Que yo me voy para la guerra Choma la cantera, maquina holandera 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 Oh, 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 oh Que se sienta sabroso, pero que rico y sabroso Mira, mira como se menea Mira como se menea Cachitas alborotán, cachitas alborotán Cachitas alborotán, ahora baile ya Cachitas alborotán, cachitas alborotán Cachitas alborotán, ahora baile ya Cachitas alborotán, cachitas alborotán Cachitas alborotán, ahora baile ya Cachitas alborotán, cachitas alborotán Cachitas alborotán, ahora baile ya Cachitas alborotán, ahora baile ya